Por ser amiga de diversiones, porque fue alegre su juventud, que en contra se vio la flor de cada año. Si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, si la coca la mató de vergüenza y sin sabores. ¿Ves que te lo digo yo? ¿Qué dijo de la Dolores? ¿Qué dijo de la Dolores? Let me go home. I wanna go home. Well, I feel so broke up. I wanna go home. The first mate, he got drunk. He broke in the captain's drum. The constable had to come and take him away. Sheriff John Stone, why don't you leave me alone? Yeah, yeah. Well, I feel so broke up. I wanna go home.